¿Bien? ¡No! ¡Hasta mi madre podría matarte, perilucho! ¡No me mierda y muere! ¡No me mierda y muere! ¡No me mierda y muere! ¿Estás bien? ¡No me mierda y muere! ¡No me mierda y muere! ¡Gracias! ¡Gracias! Una larva menos. ¡Reagrúpense! Control, aquí Delta. Entramos en la sala central. Espera, Delta. Estoy subiendo las plataformas. ¡Reagrúpense! ¡Gracias! ¡Un amigo marcado! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Atención al objetivo! ¡Atacando! ¡Un amigo marcado! ¡Ah! ¡Maldición! Control, aquí Delta. ¿Me escuchas? Recibido. Ya casi llegan. Las plataformas de perforación están adelante en la sala central. ¿Escuchan eso? ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Cuidado! ¡Al ataque! ¡Afirmativo! ¡Cúbranse todo! ¡Eres un puto lío! ¡No tengo nada! ¡Ah sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pate a suelos! ¡Ataquen! ¡Apunten a mi rato! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Eso fue divertido! ¡Recuérdame que le agradezca a Aria! ¡Todo el mundo a su plataforma! ¡Plataforma! Control, aquí Delta. Estamos en las plataformas de perforación. Recibido. Enviando plataformas abajo. Una vez que estén en la mina, tendrán que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador. Háganlo antes de que amanezca. No querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill. Es hora de irse. ¡Maldición! Aquí abajo, aquí. Hay mierda de Krill por todos lados. Ya fue suficiente. Acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los Krill. Estoy de acuerdo. ¡Fórmense! ¡Afermativo! ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡Formación! Me están mandando escalofríos Atención al objetivo Que empiece el juego, nena Fórmense Afirmativo Formación Eso es Fórmense ¡Maldición! ¡Maldición! Aquí abajo apesta Hay mierda de Krill por todos lados Ya fue suficiente Acabemos con esto y salgamos de aquí Antes de que vuelvan los Krill Estoy de acuerdo ¡Maldición! ¡Granada fuera! ¡Al ataque! ¡Ataqueando! Bien No podemos correr riesgos con el resonador Cole, Bird Quédense aquí a proteger la mercancía No hace falta que me lo digas dos veces Les avisaremos cuando pase el peligro Hasta luego No hace falta que no WordPress ¡Aquí salen de la mercancía! Quédense aquí a proteger la mercancía ¡Felicilio! ¡Guéble! ¡Aquí salen de la mercancíaacha! No sé, hermano. Estar así bajo tierra me pone los pelos de punta. Solo entramos, ponemos el resonador y luego nos vamos. Fácil. Si tú lo dices. El tiempo pasa. ¡Maldición! ¡Cuidado! ¡Maldición! Genial. ¿Estás bien? Sí. Berth, tenemos un problema. Tú y Cole tendrán que tomar una ruta alternativa. Naturalmente. Muy bien, en marcha. Nos veremos allá. ¡Atención al objetivo! ¡Claro que sí! Amonten a mi blanco. ¡Atención al objetivo! ¡ACIÓN! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Eso estuvo horrible! ¡Eso estuvo horrible! ¡Bien! ¡Apunten a mi blanco! ¡Reagrúpense! ¡Apunten a mi blanco! ¡Granada fuera! ¿Quién sigue? ¡Apunten a mi blanco! ¡Ah, sí! ¡Apunten a mi blanco! ¡Curativo marcado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mira! ¡Aunten a mi blanco! ¡Cúbranse todos! ¡Ataquen! ¡Ataquenlo! ¡Aunten a mi blanco! ¡Aunten a mi blanco! ¡Aaunten a mi blanco! ¡Yo no, tío! ¡No! ¡Aunten a mi blanco! ¡ ¡Aaunten a mi blanco! ¡¡Vamos! ¡Bien! No hay manera. Busquemos otro camino. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya estoy harto de fallar! ¡Bird! ¿Cuál es tu situación? Sigo en camino. ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta. Seguiremos avanzando. Si llegan ustedes primero a la estación de bombeo, nos guiarán hasta ahí. ¿Trato hecho? Hecho. Adiós. ¿Qué es eso? ¡Tengo uno! ¡Ah, sí! ¡Cíbranse todos! ¡Cámbito! ¡Cámbito! ¡Está bien embarcado! ¡A la mierda! El sol está a punto de salir. Bien, se nos acaba el tiempo. Dividámonos para encontrar la estación. Espero estar en el camino adecuado. Sí, ambos lo esperamos. ¡Contacto! ¡El camino marcado! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vienen! ¡Cúbranse todos! ¡Apunten a mi blanco! 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 ¡No fijo ningún objetivo! ¡Ya vengo marcado! ¡Apunten a mi blanco! 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 ¿Pero cuánto mide esta maldita mina? Debemos estar cerca ¿Burn, aún están afuera? Sí, por desgracia Las tengo ¡Reagrúpense! Negativo Formación ¿Pero cuánto mide esta maldita mina? Debemos estar cerca ¿Burn, aún están afuera? Sí, por desgracia Fórmense Detrás de ti ¡Qué detalle! ¡Reagrúpense! ¡Reagrúpense! ¡Ya voy! ¡Aquí vienen! ¡Meñadigo marcado! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Claro que sí! ¡Fórmense! ¡Negativo! ¡Al ataque! ¡Ataquando! ¡Fórmense! 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 ¡Enemigo marcado! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Claro que sí! ¡Ah, sí! Granada Una lápame Bien Formación Fórmense Mierda Vieneselo nosotros, no hay marcha atrás Baird, tenemos un corp, sir Paldición, eso explica el terremoto Bien, vamos para allá Formación Formación Fórmense Formación 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Justo a tiempo! Sí, justo a tiempo para besarme el culo. No puedo creer que hayamos fallado. Cole, ¿aún tienes el resonador? Arrancado, configurado y listo para ser ejecutado. ¿Y la hora? Cinco quince. El sol está a punto de salir. Muévanse. ¡Formación! Detrás de ti. ¡Fórmense! ¡Afermativo! ¡Fórmense! ¡Fórmense! Ya voy. ¡Wow! ¡Miran todo ese jugo! Eh, Marcos. ¿Cuánto crees que vale toda esa impulsión? Creo que no sé contar tanto. Listo. Listo. Por fin, ahí está. Bien, este es el plan. Dom, vamos a entrar directamente. Cole, Bert, ustedes irán por la derecha y nos cubrirán. Por encima de todo, hay que proteger ese resonador. ¿Entendido? Entendido. ¿Oyes eso? ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó enemigos? Esos no son drones. ¡Ay, mierda! Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas. Así que saben que algo pasa. Despejemos esa estación. ¡Al ataque! ¡Ataquen! ¡Apunten a mi blanco! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Apunten a mi blanco! ¡Carga el arma! ¡Venga por mí! ¡Atención al objetivo! Atacando. ¡Por favor! ¡Apunten a mi blanco! ¡Bien! ¡Ataquen! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Carga el arma! ¡Vengan por mí! ¡Al ataque! ¡Las tengo! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al fuego! ¡Atención al fuego! ¡Los guardias son más fuertes que los drones! ¡Y más rápidos! ¿Tú crees? No me había dado cuenta. ¡Egnanismo marcado! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Apunten a mi blanco! ¡Lucha contra el dolor! ¡No lo veo! ¡Apunten a mi blanco! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo! ¡Bien, es hora de volver a casa! ¡Bird, tú instala el resonador! ¡Volveremos a poner en marcha ese ascensor! ¡Formación! ¡Bird, vamos! ¡Bird, vamos! ¡Apunten a mi blanco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces volvemos a la base? Supongo que sí Bien, porque... Ya terminé Comida, hermano Comida caliente Todo el día Delta Malas noticias No funcionó ¿A qué te refieres con... No funcionó? ¡Biard! ¡Vamos! Quiero decir que ese asqueroso resonador no cumplió lo que prometió Según Anya, estamos perdiendo datos en, no sé, en casi toda la red Ni con cien resonadores haríamos mapas de los túneles ¿Y qué? Usaremos solo este Lo usaré para partirte los dientes ¿Qué te parece? Cierra el pico y piénsalo Mira, son túneles de Locust Phoenix Sabes que tengo razón ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla cuando burlé el sistema Estaba ahí Phoenix, informe Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo Y el soldado Bird tiene razón El geobot muestra más datos de túneles que el resonador Ay, no puede ser Dame la ubicación de esos datos Señor Bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este De la casa de su padre, concretamente ¿Padre de quién? Del sargento Phoenix, señor ¿Cree que aún es capaz de volver a casa, Phoenix? Sí, señor ¡Desvíe! Sus helicópteros, teniente Llevarán al pelotón Delta La Academia de la Barricada Este ya ¡Dame! E-6-4 Bueno ¿Te gustaría una cita, no 5? Lo siento, cielo No eres mi tipo Hay eco de radar más adelante Sí, el mando quiere que nos encarguemos de esta mierda Cuanto antes y avancemos a una nueva ubicación Maldita sea ¡Oh, mierda! Nemesis, te esperan ¡Nemesis! ¡Soldado Oro, acaba con ellos! ¡Estamos aterrizando! ¡No! 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 Espera, la zona de escape es peligrosa ¡Refico peligrosa! ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que proteger este patio! ¡Muévanse! ¡Si mira! ¡Atraveresto! ¡Atraveresto! Gracias por ver el video.